A pesar de ser la provincia más pequeña en España, la región ha desarrollado una reputación como un talento para la sociedad. Con el club todavía jugar un juego competitivo en su historia sin un Kibbutz Goan en su final 11. Yo creo que en Zubieta lo que estamos es formando personas, ¿vale? Formando personas, personas deportistas, que sobre todo queremos que aprendan una forma de ser y de hacer, ¿vale? Ese es para nosotros un lema muy importante. La victoria, la derrota, el empate será una consecuencia de todo ese proceso. Nuestro proceso metodológico está enfocado en la formación del jugador, en un estilo determinado. Luqui Iriarte Echeverría, director de la Academia de Zubieta del fútbol masculino. Primero, vamos a conocer lo que es el edificio del fútbol educación, del fútbol formativo. Como ya he sabido, dentro de lo que es la estructura del fútbol guipuzcuano y de la Real Sociedad, su primer equipo lo tiene en la categoría U13. Empezar el proceso metodológico entendiendo los conceptos determinantes y la forma de entrenar en Zubieta. Y ya la etapa dos, que es a partir del U19, sería un momento ya más relacionado con el rendimiento, más cerca del primer equipo, en el cual nos afinamos hacia el estilo de trabajo que pueda tener nuestro primer equipo. Este es Goravide. Goravide significa que es un camino hacia arriba, en el cual significa el recorrido que puedan hacer los jóvenes desde sus primeros equipos, de sus clubes de barrio, de escuela, de pueblo, hacia el primer equipo, que es todo el recorrido y todo el sueño que tiene todo el fútbolista aquí Puzcuano. La lista de estudiantes que han renunciado a prominente después de la leave en Zubieta es prolífico. Desde el campeonato de Jabi Alonso y Antoine Griezmann, hasta los primeros equipos de la actualidad, Asia Ieremendi y Mikel Oyafabo. Y 113 años después de la existencia de la Academia, la línea de la fábrica no muestra señores de desplazarse. 60% de los jugadores que han presentado en la campaña de la Sociedad UEL aprendieron su habilidad bajo Iriate, incluyendo el jugador de centro-back de Igo Zubel Díaz y Ariz Erestondo. Creo que la palabra clave es esa, ¿no? Formar, informar a cada jugador de cómo poder estar preparado si el día de mañana te toca llegar al primer equipo. Te enseñan desde el principio, desde bien joven, cuáles son los valores de la real. Para mí son humildad, respeto, nobleza y muchos otros valores. Y bueno, si juntamos todos esos valores, pues bueno, creo que significan lo que es la Real Sociedad, ¿no? Yo creo que desde el principio te enseñan los valores de la Real, que los guipuzkoanos sepamos qué es la Real Sociedad. Estuñas con llegar al primer equipo, jugar en la Liga y luego ya está el siguiente paso de competir contra los mejores equipos de Europa, ¿no? Creo que tenemos esta gran oportunidad de poder disfrutar este momento y la verdad que estamos muy encantados de poder llevar este escudo por toda Europa. ¡Gracias!